Me da muchísimo gusto tener presente a mi querido David Aguilar, periodista especializado en el sector inmobiliario que además acaba de lanzar en este mes su podcast Minuto Inmobiliario del que ya nos ha hablado y bueno, está aquí para hablarnos siempre de este importante sector. ¿Cómo estamos mi estimado David? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes, sí, estoy bastante bien, muchísimas gracias y pues sí, desde aquí, desde algún lugar de esta gran ciudad de México, pues recorriendo calles, a veces curioseando algunos proyectos justamente de orden inmobiliario y bueno, pues hicimos la pausa pertinente para detenernos aquí a platicar y con qué tema vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de inversiones inmobiliarias en el sector hotelero y les quiero preguntar a todos los que nos siguen, que por cierto, saludos a todos. Les quiero preguntar, ¿este año planean irse de vacaciones a algún lugar de México? Ir a alguno de estos complejos hoteleros tan magníficos que hay como por ejemplo en Quintana Roo o en la península de Baja California. A ver si nos pueden ayudar con eso, Miguel. Muy bien, irán o no, sí, voy de vacaciones, no voy de vacaciones, pónganos en los mensajes y al final, ya saben de la participación de David, estaremos leyéndolos. Pues adelante, ahora sí, amigo, con tu comentario. Pues muy bien, Miguel, pues fíjate que desde toda la semana hemos estado revisando diversas informaciones. Ayer que se dio a conocer justamente el dato por parte de Inegi sobre cuánto había disminuido el número de visitantes a México. Por estas cuestiones de la pandemia, pues bajaron los 20.7 millones de turistas menos y bueno, seguramente también ya lo saben, 12.500 millones de dólares menos de ingresos en divisas por este sector. Pero fíjate que pues desde aquí en los archivos que tenemos en Minuto Inmobiliario no pude evitar echarme un clavado porque coincidió justo la fecha del día de ayer con el informe de Inegi con toda esta catástrofe que sucedió económica para el sector turismo y que sigue vigente en virtud de que no hay un horizonte claro de cuándo podría estar una buena parte de la población mexicana ya vacunada. Me encontré en los boletines justamente de hace un año, de verdad, ayer se cumplió justo un año de cuando Sectur y Bancomex firmaron un convenio en donde salieron a anunciar toda una serie de inversiones para construir casi 90.000 nuevos cuartos de hotel en el periodo 2020-2021 y que evidentemente pues esto ya no va a suceder porque pues ante esta pandemia creo que me llamó poderosamente la atención al revisar todo esto. que no había en el horizonte de verdad considerado todo esto que hemos visto que ha pasado en estos 10 meses, toda esta catástrofe, es más, incluso en el contexto de la firma de ese convenio que propiamente se consideró como el plan sectorial para el sector turismo, hubo empresas como, ahorita te voy a decir cómo se llama, por aquí lo anoté, bueno, se esperaba por supuesto mucho del Tren Maya, el impacto del Tren Maya era importante, mira, empresas como Inverostar anunciaban inversiones de 6 mil millones de pesos entre 2020 y 2024, AM Resorts incluso anunció 73.8 millones de dólares para la construcción de hoteles también en Nayarit y San Luis Potosí, en la zona de la Riviera Maya también, otras empresas habían anunciado inversiones para 13 hoteles, o sea, en ese contexto del 11 de febrero del año pasado, pues había todavía un optimismo muy interesante y no pude evitar recordarlo, revisé mis archivos y pues me encontré toda esta información, el acuerdo nacional de infraestructura, este plan, este convenio de sector con Bancomex, era parte de ese acuerdo nacional de 131 mil millones de pesos, entonces creo que de las cosas que ayer, pues tenemos que, que se informaron ayer por parte de INEGI, que tenemos que lamentar hoy es que todas estas inversiones, todas ellas están en pausa, sin visos de cuándo podrían retomarse siquiera en virtud de que la caída en el turismo por parte de los visitantes foráneos, ya sea por motivos de negocios o simple y llanamente vacaciones, no se espera que tenga una recuperación pronta, hasta que no esté gran parte de la población del planeta ya vacunada, entonces vamos a tener un parque gigantesco, un inventario enorme, de cuartos de hotel disponibles y ya es por eso que les pregunto, porque la verdad yo me he encontrado algunos promocionales hasta en TikTok, en donde te puedes pasar prácticamente cinco días con sus seis noches, no al revés, seis días con sus cinco noches, por cinco mil trescientos pesos por persona en parques extraordinarios allá en Quintana Roo, ¿no? Entonces creo que va a haber buenas ofertas, se trata de incentivar el sector turístico, sé que con Canaco Servitur está haciendo planes, ha hecho llamados constantes en las últimas semanas, para que haya una reactivación, que se acelere todo este tema de la vacuna, para que justamente la gente que vivimos en el país visitemos nuestros destinos, porque vale la pena decirlo también, Miguel, si los visitantes foráneos son importantes, si las divisas son importantes, pero ¿sabes qué? Más del noventa por ciento de la composición del turismo es de los mexicanos viajando por su propio país, entonces creo que podemos, en la medida de lo posible, en que nuestras propias finanzas, nuestros propios emprendimientos, nuestros propios salarios se recuperen, justamente aportar viajando para la recuperación de este sector tan relevante para la economía de México. Interesante todo esto que nos planteas, mi estimado David, me deja pensando porque, bueno, promociones, y aparte creo que también a mí me llama la atención lo que dices, 6 mil millones de pesos, Inverstar mencionaste la empresa, correcto, y luego AM Resort, 73.8 millones de dólares, Híjole, ¿y qué habrá pasado con esas inversiones? ¿Se habrán detenido, caído, por ahora se frenaron, verdad? Mira, justamente lancé las preguntas pertinentes, gracias, lancé las preguntas pertinentes a estas empresas, no he recibido respuesta, pero en cuanto tenga noticia, por supuesto que las vamos a comentar aquí en Ideas de Negocio, pero esto también, lamentablemente, hay que decirlo, podría sumarse a parte de las pérdidas que ayer se anunciaron por parte de Inegi para el sector turismo mexicano. Claro, totalmente, habría que esperar las empresas si quieren comunicar eso, y pues creo que tocas un punto importante también, el tema de las promociones, creo que el mercado interno puede apoyar justo en este momento para reactivar este importante sector. Déjame ver, dice Daniela Guzmán, que con esta información de menos visitas para el país, para vacacionar, la aplicación justo Intrépid representa una opción, una gran opción para reactivar la industria del turismo. Pues justo es lo que vamos a ver en la siguiente entrevista, y pues oigan, les preguntamos y no nos contestaron, porque ahora sí David, no sé si están dormidos a la audiencia, hoy se despertaron y no les caímos bien, ¿Qué pasó? No sé, pero ahora sí nos respondieron. Pero, mi estimado, pues muchísimas gracias por toda esta información, una situación difícil para el mercado, una situación en donde las inversiones, bueno, estaban latentes o están latentes y habrá que revisarlo, y bueno, muchísimas gracias por siempre estar por acá los viernes, mi estimado. Por cierto, Minuto Inmobiliario, ¿dónde, cómo lo podemos escuchar y de qué estás hablando por ahí, amigo? Pues mira, ahorita en esta fase en la que acabamos de lanzar el proyecto, pues nos pueden encontrar en Spotify y, por supuesto, en el canal de podcast de iTunes, vamos a ampliar los canales para poder acceder a ello. Y ahí nos pueden seguir, igual en mi Twitter, arroba David Reportero, y estoy compartiendo cada uno de los capítulos, así como en LinkedIn, como David Aguilar. Muy bien, pues amigo, que tengas muy buena tarde, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo para ti, Miguel, y a todo el equipo de allá de Ideas de Negocios, y a todos los que nos escuchan con la información día a día. Muchas gracias.